estamos en guadalupe, mi ruca me pregunta como estas bien mamá, muy bien, dile me va a ir grabando Joto, ya me va a regalar el casco yo te lo doy bebé estoy bien, vinimos a un evento de unos hermanos son hermanos los que vinimos y no les gusta el hermano porque vinimos y no les gusta el hermano sabes que yo te quiero elevame el vuelo no, 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 no si tú no te quiero es YouTube, es YouTube, es lo que sigue y si es una papi, una papi nunca Ese compa ya está muerto ¿Qué? No, 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 no Ay, gente que me va a ver este video Ay, fin, la wea de pinche video que sí subirá en la entera ¿Ey es? Sí Ese compa ya está muerto No, amor, ya revisado ¿Ella qué huele? A carlón Con el taquito de trombo en fe Ni nos vayan a dar, wey, eh No, es que no es por nada, pero A nosotros nunca nos han dado taquito de trombo en fe Para la gente que va a ver este video Ay, chile, esta es como mi Mi nombre es Alexis Y es usted de chiche Corona Y mi tío nos dio tequila Sí, de uno a otro Tío Ahí va a salir en el YouTube Ay, manita La botella, ¿cuánto está en la botella? A mi cara, wey, si mucho tiempo No, no Pa' que vea este video de la tigre en grande No La botella No Un tigre nunca deja solo otro tigre No, no Me robé Tengo la mano chile, wey Levanten la mano chile, no 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 Te va a agarrar Te va a agarrar, wey ¿Por qué te lo va a agarrar? Ah, la palabra Le va a agarrar la palabra Adiós ¿Sí se escucha esto? No No ¿Para qué me contesto si no se escucha? Ya te vas, Ufé Paco, no Uri, Uri Eh, tengo un tío que está loco ¿Por qué? Se cree carro Anda bien pedo y le hace poner la llave Yo la nariz se siente carro Uri, Uri ¿Tarugo? Pon la rola para pistear No tengo llave, yo Yo no Quita las llaves ¿Qué? ¿Dónde están las llaves, Uri? ¿Dónde las trae? ¿Dónde están? Prensame, prensame Prensame, prensame Prensame, prensame Prensame, prensame, prensame Prensame, prensame, prensame Prensame, 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 prensame Prensame, 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 prensame ¿Qué pedo? ¿Ya no tome? Ahí va Turbochela No, pa, mi compadre Dale, dale, güey I love you, Guadalupe Guadalupeques Vamos a ir todo esto, ahorita lo voy a subir en directo Entonces, tírale, güey Ahorita trafeamos nosotros Ahorita trafeamos nosotros ¿Cómo se llama el grupo que está aquí? Los elegidos Los elegidos A ver, vale Un beso a los elegidos en el No Me Niegues ¿Y quién los eligió? Nosotros Dale, dale, dale No te sa�로 El patrón mande, güey Perreous Tío, ¿por qué haces eso con nosotros, tío? Usted es el culpable y dirá, ¿estás pichando madroso? Ya, güey. Ya, mijo, ya andas malo, ya vámonos, güey. Ya, güey, ya andas malo, güey. Tú estás diciendo chino, güey, por eso, tú estás diciendo ya, güey, que... Por eso, déjalo, güey, ya te lo turo lo tengo, no, ¿por qué este pendejo lo estás sacado, güey? Eh, ya andas malo, eh, ya, qué, güey, qué, eh. No me estés enrañando, estamos en balucos, güey. No me metes un putazo, güey. Ya, güey, ya, calmado, ya, güey, ya, ya, me matas malas. ya tranquila no está mal así le hace mamá ahora que hacemos no pues ya mamá está mal pon una rona para pistear tío no se hagan pendejos salten ustedes de tu bochela espérame mandale también el video no se hagan pendejos no se hagan pendejos le dio la llave si bien cargada así están tomando alcohol eh wey wey Las dos, las dos, vale, las dos y no hay nadie A ver, a ver ¿Por qué una tigre? Nunca dejen a una tigre Una, dos, tres Una, una, dos ¿Puedes decirlo, vamos? ¡Vamos, vamos! ¿Qué es la tigre? ¿Qué es la tigre? Esta es la tigre que le tiraste para la unidad casi sola, le empinó más Le empinó más ¿Eh? El tigre, ¿cuál es la música para el tigre? ¿Por qué un tigre nunca deja sol a otros tigres No, 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 no Es la tija ¿Por qué es la URL? Ya, 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 ya El tija que va a ser al baño Chao, 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 chao ¿Por qué91 es al baño? levanten la mano hasta ahí, hasta ahí ay no si me nadamos con un choco en el antropocho en el antropocho bien, lo que tú digas porque tú tomaste el que toma le dices que no tomó y tú, y tú le dices a quién el que no quiere y yo tomo dale, dale, dale dale, dale y yo tomo en el antropocho él, él, él manda ¿a quién, güey? no, él no ya, ya ¿a quién? a mí a mí ay, ay ay, ay 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 espérate ya, ya, güey está en cara esa madre ay no, espérate no se dan pendejos si yo no te reto de turbochela deja esa madre vamos a hacer la turbochela ay, güey este es de tus llaves ya va a tomar el tiempo y tenemos que pasar vamos a hacer nada como chévere tío las llaves para el perico no, no, tío ay, tío, nunca le tiré gracias, tío, gracias no, tío, no, tío es que te río acá, tío, güey ahorita como quieren ahorita que se ponga pedo acá es para livenarlos o sea, hay pericos son cotornos, mamá no, 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 no es que yo una vez me dijeron Métete un perico Ahí en ridículo con las plumas así Parecía Abelardo El de Plaza Sama Abelardito Ahí va, primero tú Eh güey, no me prestan Me lo hagas Sí, porque es tigre Que no vaya a este vato, también es tigre O sea, es tigre Parece marrano, pero es tigre Ahí va Mira, esto debe estar aquí Porque lo va a pegar, te lo echas Y luego ya lo abres Ahí va Mientras más tienes Más te vuelves a tomar Ahí va Espérate, ahí te va a escuchar Porque este está pendejo, le tengo que explicar a esto Le pico Te lo pegas y luego ya le abres Ya le abriste Ya le abriste, pinche menso pendejo No ha salido nada, ya le sacaste el gas Puñeta Estás bien pendejo No lo levantes Ya lo voy a tomarle yo, wey Porque ya lo abrió No, ahorita te vamos a Mi compadre Gerardo Ortiz tiene A huevo, mi viejo Gerardo Ortiz Una Espérate, es aquí Ahí porque te va pa' tu boca Me sumaron, yo me pongo Una, cuidado chavas Una, dos Pa' allá, ahí, ¿entiendes? Una, dos Pero pégase la boca rápido Una, dos, tres ¡Abro! Choc, 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 choc Cuando tengo dos semanas de nada Te parece el de Me avisas cuando te vayas a venir Así me pasó a mí, wey Por favor, yo sé Nada más y caballeros No, ni madres Falten ustedes dos de tu boche No, wey, yo sé que va el tiempo, wey No, no hay pedo Queda un poquito, wey Hay que pasar a quien ¿Qué dice, vamos, wey? A la patrona de patrona Esa es la aniversaria, wey A la patrona y a la patrona Vamos a pasar A la copa Va la copa El de los taquitos Somos seis Pa' que estén preparados ahí Porque ya no vamos No, wey, pa' bajonear Vamos hasta la alianza del carna Ay, Dios, no, pinches Como yo te dije Ya no agarra el puñeta Ah, pero es guaro, pero Vea, ahí está No, 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 no ¿Nadie está en Chile? ¿Para Chile, wey? ¿Qué? ¿Qué? Se lo mamaron Ah, para No, pero aquí hay ¿Esto es el queso? No, esta está quebrada Porque ya no es una corona Ah, porque tiene así de lado Ah, tiene el pico de lado Ya no es una corona ¿Esta? Es una jamona No, pero esta es tuya, wey No, no Dame una nueva Porque ya voy a ir a entrar Esa, quítala de ahí Porque ya está Aguame, su p*** 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 Disculpa a mi madre Por mi vida loca ¿De dónde van a... Esa, man? No, 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 no ¡Ah! ¡Sólo! ¡Sólo! Mira, wey, Dios, mame Te llevo como tres de esas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡PM? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Seguimos que es doble, verdad? Aniversario y posada Aniversario y posada, ponemos música Que estamos celebrando? Una pedra Muchas cosas Con mi vuelo Vuelo, que vamos a cerrar, mi hijo Si, mi hijo, la mamá paga la luz Que estamos celebrando? El aniversario de? Si, veinticuatro, si Eh, la neta Trajimos esta madre Porque este show se puso bien perrón Y te fuiste porque quisiste, perra Crocata sabía de madre Y no estoy miendo Estoy llorando por donde más te extraño No, no, no No, no, no No, no, no Y si, veinticuatro, si No, no, no ¿Cómo dice? Cala 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 Año más Y aún quiero la esperanza Ni tú Pero vamos a sacar el champán Le preguntamos que estamos celebrando El aniversario ¿El champán es como el huechicol o no? Es puro espumoso Pero vamos a pasar a los fundidos Tío, pásale, venga tío Usted es el chido Venga tío, vengase ¿En dónde? ¿Aquí? Espérame, espérame Oye, espérame Y si lo abrimos Y si lo abrimos así como los del grupo FIME Y el Jacky que decían No, se va a quebrar O sea que ellos lo quebran porque tienen dinero ¿O qué? No, porque sabe wey Esto es un cuchillo y lo... Pero si no le... Espérame, espérame Espérame Tequila Mejor que no la... Mejor que no la abra el tío Eso ya va a ser rato, tú sabes No, no, no tío, no tío No, no, ya tío Mira, era... ¿Qué estoy haciendo que yo? Tecate, llegando Corona Luego Smirnoff Luego Smirnoff Y luego tequila Y luego... Corona otra vez Y luego... Y ahora van a tener champán Huelo Este güey se la creyó Ay... Vamos a pasar música... Pasame la Bresodas ¿La Bresodas? No wey, esto no es de Bresodas Es de... Es de... Es de... ¿No tiene? No Pero si lo sabe abrirlo Quiere que le está al percorcho No tío, no se crean No, 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 no ¿Sí sabe abrirlo? Sí, no, pues en ese sentido Véngase Pero que se venga, espérame Que venga mi compadre y la festejada Sí Mi compadre y la patrona ¿Dónde hay la patrona? En la bote, ¿cuál, compadre? Li-24 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 ¿Sí? Están dibujando Ustedes... Ustedes van a ser los buenos Que nos van a ayudar Porque a Chile nosotros como no les tocamos Puro así indio y carta blanca ¿Y dónde están las colaboradoras? Y caguamas Levanten la mano colaboradoras Ahí está la compadre 1, 2, 3, 2 Esta mañana me debía, mañana me debía ya Comadre Iba Iba Comadre Mañana va Yo no trabajo Ah Es como en el Facebook En el Facebook Yo no trabajo Es la administradora Es la admin Soy la administradora O sea Es puro home Home office La administradora La administradora Esa es la licuadora Bueno Hombre, ya se mojó este vato Hombre, este se va... ¿Con música para brindar? Hombre, ya la revolvió Y ahora está más... No, no las tires mucho Me dijo, no te las tires mucho Ay, pero... Ay... Así lo hicieron a un compa y... Le cayó en el ojo Se quedó tuerto Ay... 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 Qué bueno que nos tomaron el... Parece... Ay... 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 Te ves hambreado mijo Así se sirve eso Primero que nada Muchas gracias Segundo Que Dios los bendiga Y tercero Muchas gracias otra vez Y cuarto Y cuarto Y cuarto Gracias por traernos... Espérame... Primero... Bueno... Primero ya dije... Segundo... No... Espérame... Espérame... Mijo... Ya no seas así... No te rías... Eh... O sea... Lo que provoca la mamá güey... No... No... Espérame... Lo que digo es... Lo que digo es... Lo que digo es esto... Gracias por invitarnos... Espérame... Ponte el sombrero ya... Si güey... Póntelo bien güey... Lo que digo es esto... Gracias por invitarlos... Segunda... Este... Gracias por invitarnos... Tomándose en cuenta... La tercera... Que Dios los bendiga... Muchas gracias... Y... Y que tengan muchos años más de éxito... Es el próximo... El próximo año... Es el segundo... Espérame papi... Es el segundo... El del... Segundo... ¿Eh? El segundo que... El tío es el primero... El tío es el primero... Su primer... Manro... ¿Cómo se llama? Manro... Ah... Esa es la... Al rato vamos a ver... Ahí vendemos puras cosas ilegales... Si estoy grabando esto... Vigis... Ah... Guadalupe... Guadalupe... Vigis es Escobedo güey... No... Guadalupe es donde está... Mi hija dice... No... No va a caer la federal... ¿Qué estás diciendo vieja? Que no hablen nada así mal... No... Que Dios los bendiga... Siga creciendo... Y que después haya más sucursales... Y que después vendan un chorro... Ahorita se maneja más el niño... ¿También hay física? Que a todas más... Aquí está la Admi... La Admi... Y hasta hoy... Pero yo no hay... Oh... Ah... El outfit de ella... Es de... Lin 24 Boutique... Lin 24 Boutique... Salman se pendejo... Queremos que... Que chingoquetito... Y no me la pelas... Hija tu pinche madre... Mira... Aquí te topas... Por un pinche mujer... Hija tu... Labor... Tú le llevas... Tú le llevas... Guachicola a tus empleados... Labor... 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 Mira... Por la gente abajo... ¿Qué? ¿Qué? No, güey... Viene de miar, güey... No, güey... Nos culiaste, güey... Y aclaro... Nos culiaste... Nos culiaste... Es de que nos asustaste... Porque... Culiar allá... En Colombia... No, no... En... Sonora... Culiar es de que... No... ¿A poco? ¿A poco está...? Esa está después... ¿Qué dijo? Ya me la acabé... Ay... No, ahí está... Rayando lo de Cheve, güey... No, esa es la que yo padre... Eh... Pero... ¿A poco ya te la acabaste? Ay... 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 Tequila... No, es por culpa de la... Dora... 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 Esa es la licuadora... No, sí, bueno, güey... Ponle música... Vamos a gritar... Un buchito y un buchito... Como se acabó... El champagne... Va a querer tequila... Ah, ándele... En tu cara, perro... A que no ande bufando, hermanito... En tu face... No, porque el tío está bien bueno... Porque si no... Ah... Ah, sí es cierto... Como el tío de Bolairo... Échemelos todos, tío... Ay... Pero espérate, güey... Vamos a hacer un brindis... Porque tenemos... Mueh... Todos agarran... Tomen su... Cheve... Es... Lo que estés tomando todos... Y nosotros... Es un par... Champagne... Champagne... Es que... Tequila... Música de brindis... No lo esconde... Música de brindis... Música de brindis... Música de brindis... Deja una ahí, mijo... Te ves hambriado, perro... Eh... No... Eh... O sea, música... Pa' hacer un brindis, güey... No del grupo brindis, pendejo... Mucho pendejo... Mucho pendejo... Mucho pendejo... Mucho pendejo... Chinga... Te veras llevadas... Música, güey... ¿De banda? ¿De banda? No, güey... Ya, güey... Sí, ya, dale... Una pa' brindar... Una pa' brindar... Una chida... Ay, sabe como a una carta blanca caliente... Ahí va... No me... No me... No te de coqueto... Somos lo que somos... Y estamos lo que estamos... ¡Porque somos lo que somos! ¡Y estamos lo que estamos! ¡Segucita! ¡De la buena! Que venden muchos años... Más de éxito... Para ustedes... ¡Vámonos! Lo de esta vida... Lo que voy a llevar... Lo que voy a llevar... No es solo... Solo es silencio... No tengo tiempo... Para darme con... Tristezas... Saquense unos cuartitos... Ay, no mames... ¿Si era de gilo esta madre? No... No... Yo me la chingue, eh... La chingue, no... Ya pinche poco... O sea, nomás se le daba un besito... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay! Ahí está madre, güey... Ay, gusto pinche madre... Está bien... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? No... La champagne... ¡Ay! ¡La banda del 86! ¡Y la banda que iba al bathroom! ¡Y la! ¡Majitos! 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 No... No... No, no, no... Aquí no hay el arco iris... Aquí es la banda de veneno... ¡Majitos! 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 Para que vean los siguientes eventos... les dejaron la barabiena... ¡Listo! ¡Majitos! ¡Majitos! Fácil, wey. Fácil, wey. Tecate, Corona, Moet, Chaco, Elbirrof, Lotería, Tequila, Ultra, Ultra, Ultra para la que va de día, y Otto Tecate, El Tiro, el culo Tiro tengo, wey. Échamelo para la troca. No te creas, tío. Pásale, pásale. De que no sea loco con esto, tío. ¡Ah! ¡Lo vamos a despedir! Oye, ya nos va. Una cosa. Una cosa. No quiere agarrar el pedo ya, wey. A Tarugó le gusta la verga de Alexis, y a Alexis le gusta la verga de Neutrón, y a Neutrón le gusta la verga de Picazón, y a Picazón la verga de Tarugó y así, negativamente. A Tarugó le gusta la verga bien. Eh, nos va a dar unas clases de inglés, para los que no entendieron. Ahí van las clases de inglés. Quise decir, bueno, el audio quiso decir, quiso decir más o menos esto, porque veo que se quedaron unos así como que, con la cara así como de mi perro fresa. O sea, guau. Allá me dijiste, no te oyes, no, no pedo. Pero el audio quiso decir esto. I love you forever, my friend. You beautiful character. ¡Qué le lo bendiga! Eso no hubo ese audio. Ni él sabe inglés porque apenas terminó la primaria. ¿Qué dijiste, wey? Se pala mal. I love you forever, man. Tu fondillón. No es cierto, ya no... Yo pico español. Spanish. Ah, Spanish. Nada más y caballeros, que le lo bendiga. Gracias por habernos aguantado un poquito. Canadá hay que ver. Chau, chau, chau. Mija, mañana va el día, mija, ya, no te des de cerca. Mañana trabajan, mija, por favor. ¿Trabajo contigo? ¿Quién es la que trabaja el día de mañana? Ay, cosita. Ay, cosita. Se perdona, se perdona, porque mañana es festivo. Dígale, es festivo, mija, déjalo. Es festivo. ¡Eh! Pues no tome, pues. ¿Qué es la temporada? ¿Qué te pasa? ¿Le veo muy estreado o no? ¿Qué vas a un día? Ay, son las 7, 6 o no. Aquí está, Ayra. Eh, son las 12, güey. Ese es el canal, puñita. Nada más y caballeros. Nada más y caballeros. Nada más y caballeros. ¿Qué pasa el show? ¿Cuál? ¿Qué pasa el show? ¿Es bien? ¿Puente show? ¿Puente show? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa el show? ¿El show? ¿Qué pasa el show? ¿Qué papi? ¿Tú mandas? ¿Tú mandas? ¿Tú dices? ¿Qué quieres? ¡Es que quieren pasar a bailar! ¿Sí? Pues dice que falta el show. ¿Quiere que le bailen? Que le bailen, vente, vente. No. ¿Quién es soltera, güey? No. ¿Quién es soltera? No. Es casa de diciembre. Tu padre es normal. Ahorita no nos deja salir el guardia de la entrada. Le di mi ife, güey. ¿Batallé un chingo para sacarla? ¿Te cobraron 700? ¿Eh? ¿Qué? Yo te saco el ife por debajo del agua. Ay, yo la me hice. ¿Para qué? ¿Qué es tan rodeada tu casa? ¿Para 800 bolas por sacar el ife? Yo no sé, pero... ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! No, pero no es que no hay nadie soltera. Si no se vale. ¿Vas a bailar tú, güey? Yo pienso que me compara el end shot. ¿Acá? Ándale, ándale. Que te acabes una, mejor la estás calentando nomás. ¡Aquí en la! ¡Levanta la mano con un show! ¡No, güey! ¡Vámonos con un show! ¡Ya me enamoré! ¡Ya me enamoré! ¡Ya nos vamos a ver! ¡Ay, yo no, yo no, yo no! ¡Lo que diga él! ¡Lo que diga él! ¡No, de la calle este jodón! ¡Estamos haciendo tiempo para los tacos! ¡Sí, somos seis! ¡Es que es muy chido! ¡Ah, somos siete! ¡Por qué te comen por dos! ¡Eh, lo que no se ve! ¡Eres muy chido! ¡Cuándo le empiega unos pichitacos con salsa bien picosos! ¡Somos 16! ¡Nos vamos a despedirnos! ¡Por qué es bufé, Dios mío! ¡Nos despedimos con un poema! ¡Ah, cuál fue! ¡El poema, güey! ¡El poema va a ser irnos! Porque tienes tu IFE de 800 pesos. ¡Eres muy chido! ¡El mío, el mío! ¡Eres muy chido! ¡Eres muy chido! ¡Eres muy chido! ¡Caque le tomo bebé o más guapo al tío, güey! ¡Eres muy chido! ¡Eres muy chido! ¡Tómale, picasón! ¡Si quiere, tómale! ¡Vamos, sí, caballero! ¡Vámonos! ¡También queríamos que tú le dieras chon! ¡No! ¡La verdad! ¡Los amamos! ¡Mi compadre! ¡Grábalo! ¡No, porque él es el culpable de que andamos bien pedos! ¡No! ¡Yo nomás llevaba dos! Pero mira, yo le voy a decir, güey, se quería sacar la espina porque dijo, ¡Ah, chingas! ¡De aquí en Monterrey! ¡Fueron a Reynosa! ¡Los pusieron hasta el culo! ¡Ah, sí o no! ¡La ropa la banda de Reynosa! ¡22 de enero! ¡Los vamos a hacer en Reynosa! ¡Sí! ¡Mirá a mi compadre! ¡Porque mañana van a ir a día! ¡Ah, no! ¡Era ella! ¡También, ella! ¡Oye, pero trae todo el ojo! ¡Vaya no trabaja! ¡Ya descansa! ¡No, no, el outfit! ¡Y ella me duele! ¡Es inmueyente, güey! ¡Es inmueyente! ¡24! ¡Otra Moreno! ¡Punti! ¡Eh! ¡Vaya, bueno! ¡24, Punti! ¡Eh! ¡Y este fue! ¡Sexy, sexy, sexy, sexy! ¡Y este fue el aniversario de Live! ¡24, Punti! ¡El aplauso para ustedes! ¡Que sean muchos! ¡Nos pedimos saludos! ¡Eh, espérate! ¡Este vato! ¡Eh, acá! ¡Este vato antes era modelo! ¡Ah, pues sí! ¡Ahora es Caguama! ¡Caguama, güey! ¡No, tío! ¡Nos despedimos a toda la gente! ¡Eh, güey! ¡Y esto no te va a querer ir al baile! ¡Eh, vamos, sir! ¡Váltame, Jotón! ¡Eh, vas a ir! ¡Ah, ¿dónde? ¡Eh, no! Es que yo, la verdad, tuve un problema la vez pasada porque me dejó mi abuela me dice ¡No, dice mi abuela! ¡Eh, sí! ¡No, pero el que sí se pasó de verdad fue mi abuelito! ¿Por qué? Es que ella se murió por eso por ser ¡No, pero el que sí lo... ¡Ah, no, espérate! ¡Es serio, 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 serio! Es que ella anda mal siempre somos naturales aquí y todos serían pero esto sí ¡No, de hecho sí! la mitad del cuerpo le falla el remo a mi abuela pero no, mi abuela ahorita bueno, así ¡También era mudo, mijo! No dijo nada digo, mija ¡No, es que mi abuela hace una semana que está en el cielo y pues ¿qué tiene, mijo? ¿La recordamos? No, por eso uno le echa ganas la verdad le aplauso fuerte para mi compadre porque la verdad esto es muy difícil o sea ¿tu mamá está en el cielo? ¿Falleció? No, el cielo es un table que está ahí en el centro ¡Ah! ¡Vamos, mi caballero! ¡Venimos a ser un hombre desprendido de Monchera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella, ella, ella! ¡Adi, la Ami! ¡Ya, ella, ella! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Me estaban diciendo cosas y ya estaban diciendo ¡Ay, pues que me decían! ¡Dios, la bendiga! ¡Adiós, la bendiga! ¡Tocó contra la pinche madera! ¡Dane de burro! ¡Dane de burro! ¡Dane de burro! ¡Y le tocó el burro! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, la bendiga! ¡Ay, perro! ¡Queremos ver pelos! ¡Aguien! ¡No, no! ¡Ya fuimos, pero no! ¡Oye! ¡Vamos a ver! ¡Tres perros! ¡Sí! ¡Vamos a ver, Luciana! ¡A más Chiriwi hace la ilusión, güey! ¡Ah, bueno, hombre! ¡A la Chiriwi hace la ilusión, güey! ¡Amor, discúlpame! ¡Pero hombre! ¡Viene a bailar allá! ¡Eh, es que... ¡Sí, güey! ¡Ah, güey! ¡Eh, güey! ¡Gracias por todo, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ah, chile, baja, te hicieras, cariño! ¡Ahí! ¡Operame! ¡André! ¡Lo despedimos! ¡Antes! ¡Dame! Mañana va de día, me jajito. ¡No trabaja, ella! ¡Eh, pero si se colean con mi mamá, que estaba en el cielo! ¡Chispale! ¡Chispale! ¡Aten! ¡Antes de... ¡Antes de... ¡Somos como Cártel de Santa! ¿Cómo? El arte de ver el gaño y resutos es tu mejor don. ¡Fiesta, perro! ¡Ah! ¡Somos como Cártel de Santa! ¡Somos como Cártel de Santa! ¡Me gustan los legislusos! ¡La morra del video! ¡Eh, güey! ¿Ya no me encontraste? ¡Eh! ¡Ya se nos fue el güero, güey! ¡Qué pedo! ¡No, tranquilo! ¡Ya se nos fue el güero, güey! ¡Ay, güey, güey! ¡Qué pedo! ¡Ya nos vamos aquí! ¡Ya nos vamos aquí! ¡Antes de irnos! ¡Ya córtale, pichu! ¡No, espérate! ¡Antes de irnos! ¡Queremos a ver! ¡Que nos demuestren! ¡No, bradadad! ¡Que nos demuestren con un aplauso! ¡Pichu y picas a un llamado! ¡Si les gustó el contorrado de nosotros! ¡El aplauso! ¡Por favor, gracias! ¡Gracias! ¡Chile! ¡Ahí está! ¡A ver, chile! ¡Lo amamos, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡No! 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 ¡Mi mamá lo voy a llevar a mi tío! ¡Eh, tío! ¡Cállate! ¡Tío, vengase! ¡No, ve! ¡Una noche! ¡Quiero preguntar si no aguantan otra hora! ¡Ah! ¡Tío! ¡Vengase! ¡Una foto, tío! ¿Por qué va de? ¡Qué, mi amor! ¡Tío! ¡A ver, qué pasó! ¡Tienes piscos! ¡Y quiero un avión! ¡Quiero que te quedes otra hora! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me traen pues azúcar! ¡Azúcar, patón! ¡Oye, lo que tiene mi mamá! ¡Eh! ¡Oye, lo que tiene mi mamá! ¡Y mi papá! ¿Qué? ¡Ah! ¡El mismo que traen pues azúcar! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡Ya no vamos porque vamos para la inversión, weón! ¡Sí, vamos a descoberta a Octavia con la Chiripita! ¡Tío, cué! ¡Es que va con... ¡Es que la canción esa le digo que mi mamá! ¡Porque! ¡Eh! ¡Somos seis o seis! ¡Cállate la chica! ¡Eso sí es cierto, weón! ¡Mi mamá sí tiene azúcar y una vez se encabronó en un mercado, weón! ¡No, sí, es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Ay, ya no te cloro! ¡No, eso sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Diga, mira, me cae bien! ¡Gorda! ¡No, no! ¡Eso sí es verdad, weón! ¡Me llevaba en un mercado! ¡Mi mamá! ¡Le falla la mitad del cuerpo porque le dio una trombosis! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Ah, sí, sí! ¡Mi amiga ya no puede darme nada! ¡Eso sí es cierto! ¡Porque aquí tenemos al enfermero que la cuidó! ¡Sí! ¡Que es trombosis! ¡Dile qué es trombosis! ¡Dile! ¡La ruta! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Cuábulos de sangre! ¡Ah! ¡Habla bien, weón! ¡Habla bien, weón! ¡Cuábulos de sangre! ¡Ah, no! ¡Cuábulos de... ¡Sí! ¡No, no saben! ¡No, no, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya se la fue la morra! ¡Sí, sí! ¡Pero sí son... Son pacientes de sangre seca o dura! Estábamos fluyendo la circulación al cerebro. ¡Oh, sí, sí, es verdad! Después le afectó la mitad del cuerpo a mi mami. ¡Te damos madre! Este, pero... ¡No, no hay un mercado aparte de eso! Eso se le desarrolló por la presión arterial y la azúcar. Y la azúcar. Las dos cosas. Un coraje que hizo... ¡Vale, madre! ¡Salud! ¡Ven a mate! ¡Como cuando estaba en el cielo! ¡Ya, mi mamá está bien! ¡No, no, no, mis carnales, pinche perro! ¡Oh, mamá está mala! ¡Eh! Eso sí es verdad. Somos seis. La llevaba yo en el mercado y había uno de esos brujos que están ahí con las cartas y le dijo, señora, ¿qué va la silla de rueda? Denme cinco mil pesos, le quito la sal. Le digo, te doy diez mil, güey, quítame el azúcar, puñeta. ¡Salud! ¡Vale, vale! ¡Ay, novio! ¡Vale, vale! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! Mi que pasa que cabrón no dijo, cállate los hijos, puñeta. ¡Tenía azúcar! Dijo, no, una disculpa, señora, es que no se le ve. Dijo, ni que fuera a buñar el puñeta. ¡Ja, ja, ja! ¡Hámonos, tío! ¡Lueganos, tío! ¡Dame a votos! ¡Que ya lo vengan a los chicos! ¡Más años! ¡De la cubana! ¡Dame a los chicos! ¡Luegan a los chicos! ¡Venga, se ven aquí! ¡Venga, se ven aquí! ¡Venga, se ven aquí! ¡Venga, se ven aquí! ¡El responsable de que todos estemos bien! ¡Ya, cuéntale, Pedro! ¡Ya, cuéntale! ¡Ya, cuéntale! ¡Es el responsable de que todos estemos bien!